Mi vida está bastante relacionada a lo que es el deporte, entonces relaciono todo lo que es el entorno de mi vida a lo que es el deporte. Entonces para mí la salud mental, y también un poco por los conocimientos previos de lo que fue mi licenciatura, que tuve algunos roces con lo que es la psicología, es muy importante por el tema de que las personas somos un ser vivo psicosocial. Podemos estar todo en una misma línea para poder estar bien. La cabeza es la que domina el cuerpo. Si no estamos bien de la cabeza, por más que estemos bien físicamente, no vamos a rendir como tenemos que rendir. Por eso es muy importante el tema de la salud, porque muchos deportistas pueden haber entrenado como nunca, pero si a la hora de competir no se encuentran bien psicológicamente no van a poder dar su máximo. Entonces no sirvió de nada todo lo que fue la preparación previa. Es un punto también como a entrenar, hay que tratar de ayudar a los deportistas en esa parte de su preparación, porque es muy importante. En realidad creo que es lo más importante, en mi caso en lo que es deporte de alto rendimiento, porque el deporte tiene ciertos beneficios a la hora cotidiana, de poder salir a caminar, salir a trotar un rato, a liberarse, que genera muy buenas sustancias químicas en el cuerpo que nos generan felicidad, y nos sentimos libres y realizados en el momento, pero ya cuando es algo profesional pasa para otro lado, es el trabajo de uno y además también tiene una presión social que siempre se le exige al deportista de que tiene que rendir, que tiene que ganar, y no se dan cuenta que como uno hay mucha gente que pretende eso, y que hay veces que se da, hay veces que no se da, en el deporte es así, son más las que se pierden que las que se ganan, entonces hay que ser consciente de eso y siempre quiero ganar, pero hay veces que se puede y hay veces que no se puede, y en realidad no es que se gana o se pierda, se gana o se aprende, y ahí está como la clave del éxito, ir subiendo de escalón a escalón hasta lograr el máximo rendimiento de uno. Hay veces que se puede alcanzar la gloria y hay veces que no se llega porque hay gente que es mejor que uno, pero hay que, o sea, de la parte uno lo único que tiene que hacer es entregarse al 100%, si se dan las cosas bien y si no, también está bien. Toda esa fama que se dice que puede conseguir un deportista, hay veces que juega en contra, de que se le pone mucha presión, y sumada, la presión es esa, la presión que se pone uno como deportista, de que quiere que todas las cosas le salgan bien, hay veces que eso juega en contra y hay que entrenar, poder mantener toda esa presión, de estar enfocado en el objetivo. En mi caso personal, yo hago lo que hago porque a mí me gusta, y yo sé que la gente va a querer que yo gane, yo también quiero ganar, pero hay veces que se puede y hay veces que no se puede, pero el que está los siete días a la semana, dos veces al día entrenando, soy yo, y sé lo que puedo rendir, hasta dónde puedo rendir, hasta dónde no, siempre voy a entrenar para ganar, o sea, uno siempre quiere la gloria, hay veces que se puede, hay veces que no, pero nada, o sea, también hay veces, aprecio muchísimo los mensajes de la gente, alentándonos, felicitándonos, diciendo que se puede, pero también muchas veces hago oído sordo a eso, porque es como que uno se pone presión, el que está ahí es uno y sabe todo lo que tuvo que trabajar para poder estar ahí, y creo que eso es lo que cuenta, ¿no? De estar seguro de que a la hora de entrenar hiciste todo, llegás a la hora de competir, y en realidad es el momento de disfrutar, porque el momento de trabajar ya pasó, ahora es el momento de demostrar y en realidad de disfrutar, porque creo que si le hacen una pregunta a un deportista de qué parte es la que más le gusta, creo que es la hora de competencia, a nadie le gusta entrenar porque los entrenamientos son dolorosos y muy sacrificados, y la hora de competir es un momento para disfrutar. En mi caso yo pienso que la competencia va a dejar de ser sana, cuando no me dé placer lo que hago, ¿no? Cuando deje de sentir amor por lo que hago, ahí creo que va a ser el momento de decir que tengo que retirarme, que ya no es lo mío, ¿no? Porque en realidad creo que pasa en cualquier ámbito de la vida, capaz que uno hace un trabajo que no le gusta solo por el tema económico, y eso no es sano, en algún momento, o capaz que va a tener mucha plata, pero no va a tener salud mental, eso te lo puedo asegurar, y hay gente que capaz que no gana tanto, tendrá problemas económicos a la hora de llegar a fin de mes, pero es feliz porque hace lo que le gusta y lo que le apasiona. Es lo que hay que conceder a la vida, ¿no? De tratar de hacer las cosas que uno le hace feliz, no por el tema económico, no porque mi padre quiere que haga tal cosa, sino por lo que uno le hace feliz, y ahí está creo que la clave de la vida. En mi caso a mí me gusta hacer deporte y voy a hacerlo hasta que me haga feliz, en el momento que deje de sentirme realizado mientras que hago el deporte, creo que voy a agarrar por otra cosa donde me sienta realizado y feliz, y creo que esa es la gran clave para las personas, ¿no? De buscar y decir, soy bueno en esto, me gusta esto, y entrar por eso. Obviamente que hay cosas en la vida que a uno no le gusta y tiene que hacerlas igual, pero nada, eso son la mayoría de las veces, entonces en cambio no sé, a mí me gusta el deporte, a veces no me gusta mucho levantarme a las 5 de la mañana para ir a entrenar, pero lo tengo que hacer porque en realidad lo que me gusta es el deporte, y a veces a la hora que suena el despertador, pa, no me quiero levantar, pero cuando estoy arriba del bote digo, fa, valió la pena haberme levantado, y son esas pequeñas cosas que a veces a uno no le gusta hacer, pero en realidad el objetivo general es por lo que uno ama. Uno tiene que, o sea, en mi caso yo siempre hago todo lo que hago, lo hago al 100%, porque en realidad la vida es una y el tiempo pasa, no es como la plata que uno puede ahorrar y volver a juntar el dinero que gastó en la vida, no, el tiempo que uno gasta ya no se puede recuperar, entonces hay que aprovecharlo y hacer las cosas que uno ama, ¿no? Porque si lo desperdicia, después se lo va a alimentar. Una regata donde quedás segundo, aprendiste que en el final no tenías que haber aflojado, y tenías que haber un poquito más, que tenías resto y que no lo diste porque capaz que la cabeza te juega un mal papel diciéndote que no ibas a llegar, porque hay muchas veces que uno va en plena competencia y la cabeza le dice no podés más, pero en realidad el cuerpo sí puede, la cabeza en realidad, o sea, lo que hay que entrenar más es la cabeza, porque a veces la cabeza te juega en contra, diciéndote que no vas a poder lograrlo, que es complicado, en realidad es medio parecido como con la sociedad, que a veces te dicen cuando tenés un emprendimiento de que no lo vas a lograr y que es uno el que tiene que ir para adelante, que si uno tiene la convicción de que lo puede lograr, lo va a hacer, y hay que tener esa voz interna en la cabeza que te diga que sí lo vas a lograr, dejando de lado el murmullo que te dice que no lo vas a lograr, y nada, enfocarte por ese camino del que uno puede y quiere, y creo que por ahí va la mano.